El amor a primera vista No funcioné en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya que más va Éramos tan buenos amigos que hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fui dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta cuando terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y bueno Solo tú, no necesito más Te ahorraría lo que dure una eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor, ¿cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos pero antes ni sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos que hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fui dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta cuando terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y bueno Solo tú, no necesito más Te ahorraría lo que dure una eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor, como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé